Solo pido que nos permitan pasar este dolor tan fuerte y encontrar resignación y paz. Gracias. Bienvenidos a Aquí Pues. Pese a que ya pasaron varios días de la partida de Diego Berti, el impacto de la noticia no deja de sorprender a sus seguidores, sobre todo luego de enterarse que el actor iba a ser cremado. A raíz de todo ello, la sobrina del actor Daniela Berti se pronunció en redes haciendo un pedido muy especial. Hola. Agradezco infinitamente todos los mensajes enviados y todas las muestras de cariño. Es increíble el amor que nos han hecho sentir. Pero esta vez pido por favor que se respete el duelo que estamos pasando. Se respete a mi prima, a mi familia y a todos los seres queridos que hemos perdido a Diego. Quisiera ser lo suficientemente fuerte para no verme afectada por los comentarios tan dolorosos que recibo o que leo. Pero no lo soy. Solo pido que nos permitan pasar este dolor tan fuerte y encontrar resignación y paz. Gracias. Como recordamos el último fin de semana, la familia le dio el último adiós al actor en un conocido cementerio. El sábado alrededor de las 10 de la mañana en el cementerio Jardines de la Paz de la Molina, los familiares de Diego Berti, después de una misa en su memoria, decidieron darle cristiana a la sepultura. La ceremonia fue muy íntima y cerrada, solo para los familiares más cercanos del desaparecido protagonista de Natasha. Volviendo ahora al tema de su sobrina, hay que mencionar que la joven fue una de las más afectadas con la desaparición de su tío. Se está haciendo de manera bastante rápida toda esta situación. Normalmente siempre hay una demora, pero ellos han estado aquí. ¿Cómo te sientes, Sacro Baja? ¿Cómo te enteraste de lo de Diego? Tratando de conversar, están llegando familias. ¿Son familiares? ¿Y familiares de Diego Berti? ¿Ya déjala pasar la otra tarea? Claro que esta intervención de la prensa fue muy criticada, sobre todo por Rodrigo González. En momentos así, preguntar cómo te sientes es una pregunta con retórica y absurda, ¿no? O sea, está claro, es una chica que el padre acaba de morir de esa forma y de una manera temprana, intempestiva, es su padre, su única hija. ¿Cómo quieres que se sienta? Sin lugar a duda, una partida que deja un profundo vacío en todos sus seguidores. ¿Y tú? ¿Qué opinas de todo esto? Si te gustó el video, no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video.